¡Vamos, vamos! Allá va y que se agiten los pañuelos Allá va y que se agiten los pañuelos Allá va y todos, y todos juntos brindemos Allá va y por este, por este chile que es bueno Allá va y echele, echele vuelo a la manda El corazón del hueso, allá va y el sentimiento En lo bueno y en lo malo, allá va y el más contento El corazón del hueso, allá va y el sentimiento El sentimiento es finca, allá va y el más alegre Cuando tiene a su lado, allá va y dos princesas negras Mi tierra es linda y buena, allá va y yo soy chilena ¡Vamos con la segunda rata que oído! 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 ¡Vamos con la segunda rata que oído!